Estamos con Javier Cifuentes. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Cuéntanos... Bien, yo. Súper. Cuéntanos cómo surge este tema del cabildo católico. Sí, mira, esto es una iniciativa que inició la Red Juvenil Ignaciana, tiempo Magis en particular, que siempre está, digamos, convocando a distintos encuentros, reflexiones, etc. Y encontró en este momento importante del país la oportunidad para hacer un cabildo convocado por comunidades y organizaciones católicas. Entonces, Red Juvenil Ignaciana, tiempo Magis, también convoca la Escuela Oscar Romero, una escuela de diseñimiento sociopolítico, y también se ha sumado la CBX. En esto es importante mencionar que esta convocatoria se hace, por un lado, en Santiago, ¿cierto?, hoy día, pero también hay una pauta que está disponible en tiempomagis.com para las personas y las comunidades de Santiago y de otras ciudades también puedan hacer este tipo de encuentros. Y se resalta el tema católico, ¿no? Se resalta. Fue una discusión. Bueno, fue una discusión si habría que ponerle cabildo católico o no. Finalmente, así salió. Pero yo creo que lo importante y lo que hemos podido ver esta mañana es que hay gente que es de la CBX, hay gente que es de parroquia o comunidad ignaciana, y hay gente que viene de distintas partes, movimientos, parroquias, algún conocido que también se quiso hacer parte. O sea, ahí se está mostrando una necesidad. Sí, sí, sí. Ayer también estuvimos con muchas personas creyentes en Plaza Italia, este grupo, la Paz Fruto de la Justicia, y la verdad es que era una experiencia bien potente y gente que uno ve que quizás no son católicas, pero observando, tomando fotos, quizás por lo exótico, quizás porque también sintieron, fue bonito cantar el Yo te nombro Libertad, una canción que recuerda la década de los 80, el Pepe Aldunate, el movimiento contra la tortura, la no violencia, violencia, y ver que había gente que no estaba en el grupo, pero que la cantaba, que se emocionaba. Tiempo difícil para la iglesia, ¿no? Sí, y para el país. Pero estoy particularmente hablando de la iglesia. Sí, la iglesia ha sido, bueno, desde hace tiempo que vienen siendo años difíciles, y yo creo que esto, de alguna manera, la iglesia sabe que es parte del problema y sabe que puede ser parte de la solución. Quizás no con el rol histórico que ha ocupado en otros momentos, pero sí la iglesia católica tiene un proyecto humanizador, un proyecto humanizante que dialoga con la sociedad, que dialoga con el amor y seguimiento a Jesús, nos hace como comunidades plantear la justicia social como una bandera, como una causa humanitaria, una causa justa. Entonces, somos parte del problema, y eso también puede explicar algunos silencios también, o no saber qué terreno pisar y cómo poder hablar. Y quizás lo que también ha sucedido es que, porque uno está acostumbrado a que fuese el religioso el que hablara, y quizás también hoy día son las comunidades en general las que también estamos tratando de convocar, de organizar, de generar espacios de diálogo, de contención. Hay que, bueno, frente a esto también hay que reconocer, y por lo menos así lo veo yo, hay pocos pastores afuera en la calle hoy día. Sí. ¿Y ya no basta con rezar? Claro. Sí. Ayer uno de los cantos era Ya no basta con rezar, ahora hay que luchar. Sí, sí. Es interesante. Yo vengo de una generación, yo tengo 30, que a nosotros nos contaron cómo fue la iglesia del siglo XX. Porque hay distintas etapas. Y hoy día hay un llamado a nosotros y nosotras a poder plantear una forma de ser iglesia con un profundo amor al evangelio, a Jesús, pero también cómo discernir los signos de los tiempos, qué rol podemos ocupar los católicos de manera personal, pero también de manera colectiva, comunitaria. Entonces, y uno a veces con mucha nostalgia pensaba en los pastores de antes y hemos despedido al Pepe Aldunar, que fue hace poco. Y también en los funerales uno ve una energía especial. Y bueno, uno trata de tomar esa aposta, ese testimonio con los defectos y limitaciones de uno, pero también decir, bueno, hay que ponerse al servicio del país, de la comunidad, escuchar. Todos los pales que tenías como presidente nacional de la CBX cambiaron, ¿no? Claro. Mira, hay cosas que siguen, digamos, en vigencia pasó, nosotros nos juntamos en Puerto Monta a principios de mes, el Consejo Nacional. Pero no pensamos que había un cambio. ¿Ah? No pensaron que iba a haber esta cosa. Claro, pero mira, Alfredo Pávez, el vicepresidente que es de la comunidad de La Serena, hicimos un recorrido por las prioridades que las asambleas nacionales han tenido los últimos ocho años. Y siempre aparecía el tema política, país, iglesia. Ese era como el grande eje. Y veíamos un poco los frutos, los procesos en los que hemos estado en los últimos años. Y él decía, yo echo de menos la justicia social. O sea, cómo somos profetas de la justicia social, del reino de Dios. Y dijimos, oye, esto efectivamente no, o sea, está en nuestro inconsciente, en nuestra formación, pero no está en nuestro mapa. Y bueno, o sea, es una... Hay que reordenar prioridades, hay que también, además de que hay que luchar, hay que rezar y ordenar afecto, para ver qué llamado está haciendo Jesús. Volvamos aquí a este cabildo. ¿Qué esperas de este cabildo? Tú y los que organizaron. Sí, sí, mira. Yo creo que primero hay una necesidad de conversar, de todas las personas. Y de conversar en espacios, digamos, de identificación y espacios seguros también. Y hay que ver qué es lo que sale. Sabiendo que el mundo político, el sistema político tiene mucho trabajo y tiene que tener una capacidad de juego de piernas muy necesaria para ofrecer soluciones de corto plazo y de largo plazo. También la sociedad civil, tenemos que ofrecer cierto espacio, etc. salió una entrevista ayer viernes de Celestino Aos, del ministro apostólico, en que él decía abramos nuestras parroquias, nuestras iglesias para hacer cabildos para conversar. Entonces, estamos acogiendo también ese llamado a conversar. Es bien extraño, porque yo creo que en la CBX, en la Iglesia Católica, conversamos harto sobre el país, pero aquí hay como una exigencia a conversar lo que estamos pasando y ver cómo construimos puentes, cómo somos vehículos de paz y de justicia para que esta copia feliz del Edén pueda también ser un espacio para todos, para todas, de libertad, justicia, fraternidad, igualdad. Y sumarnos humildemente a todo esto. Sí, sí, sí. Y no tener miedo de hablar, no tener miedo de... Se ha perdido mucho el miedo en estos días, miedo de mi generación, miedo de generaciones anteriores. Entonces, hay que saber cómo el miedo nos puede llevar también a más esperanza, a generosidad también. O sea, aquí hay un llamado también de esto de los privilegios. Cómo hacer que la... Que... Ofrecer espacio justo, espacio seguro y un país que pueda solventar y sostener eso. Seguiremos conversando, Javier. Gracias, Roberto.